Música Vendaval registrado ayer en varios municipios del Cesar dejó afectaciones en diferentes sectores especialmente con la caída de árboles en vías La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos Los municipios del Cesar, ribereños del río Batalena se encuentran en estado de alerta por posibles inundaciones a raíz de la nueva temporada de lluvias La Alcaldía de Valladumar oficializó hoy el convenio que permitirá aplicar energías limpias en el municipio a través de paneles solares El esparabilitar Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge Cuarinta tendrá que responder por varios delitos en Colombia La cifra de suicidios sigue en aumento del Cesar En este año se han registrado 38 casos Oficina de la Mujer busca identificar la vocación laboral de las mujeres en el Cesar En Dupar denuncia incremento de robo de tapas de pozos de inspección Alcaldía de Valladumar articula acciones y mesas de seguridad en comunas El vallenato José Muñoz es nuevo jugador de Universitario de Ecuador Valladumar podría ser sede del Zonal de la Superliga Profesional de Fútbol de Salón Suscríbete a nuestro canal de YouTube Somos RTA Noticias La respuesta Hola que tal Buenas noches Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Estamos listos para presentarles el desarrollo informativo de hoy Muchísimas gracias a los que nos ven En las diferentes plataformas digitales y en cualquier parte del mundo Ya estamos listos con todo el cargamento informativo de esta noche aquí en RTA Noticias La primera información tiene que ver con la llegada de Afinia La empresa que reemplazará a Electricaribe Por lo menos en cuatro departamentos del Caribe colombiano Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba Serán los departamentos que operará Afinia el servicio de energía eléctrica Esta es una empresa del grupo EPM de Medellín Bienvenidos y buenas noches Con un nombre sonoro y con la expectativa de muchos cesarenses De que el mal servicio de energía eléctrica en el departamento termine Llega Afinia, una empresa del grupo EPM Para reemplazar en Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba A la empresa Electricaribe Hoy le podemos decir a toda la comunidad de la costa caribe colombiana Que hoy empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país Su operación será desde este primero de octubre Hoy martes en Cartagena y Barranquilla El presidente Duque y los alcaldes y gobernadores Hicieron la presentación del nuevo operador en Barranquilla y Cartagena Con soluciones de equipo Con soluciones financieras Con soluciones regulatorias Afinia, que operará con sede principal en Cartagena Llega con la intención de garantizar la continuidad en el servicio de energía eléctrica En Cesar, aunque muchos cesarenses, especialmente los residentes en zonas rurales Esperan que tal afirmación sea cierta Y no se quede en meros anuncios por la llegada a la región El presidente Duque aseguró que hoy es un día histórico Para el servicio de energía eléctrica en el país Y especialmente para la costa atlántica Es estratégico para nuestra competitividad Para nuestra competitividad Es estratégico para el futuro de nuestro país Afinia seguirá prestando el servicio de energía con los mismos equipos y redes Con los que hasta hoy ha prestado el servicio electricaribe Los cesarenses esperan nuevas y grandes inversiones Y menos cortes de energía eléctrica Un hombre decidió quitarse la vida en horas de la mañana Aquí en Valledupar Los detalles los tiene a esta hora Eduardo Retamosopolo Buenas noches Eduardo Eduardo Iván Bienvenido Buenas noches Ubaldo Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes Seguimos informando desde casa Vamos con las noticias En el río Guatapurí En el balneario Hurtado Fallado muerto Un hombre en la mañana de este martes La CIN de la policía Realizó una infección del cadáver de un hombre Que al parecer Se quitó la vida por medio de ahorcamiento En inmediaciones Al balneario Hurtado de Valledupar Esta persona fue identificada como Luis Valentín Olivero Castro De 51 años De profesión abogado y comerciante Y fue hallado colgado de una cuerda Sujeta a una viga de madera En inmediaciones Al estadero Don Javier El hallazgo ocurrió la mañana de este martes En medio de la angustia que vivían sus familiares Porque no sabían nada de él Desde el lunes a las 10 y 30 de la mañana Que salió de su casa A una cita médica Su compañera sentimental Le marcó varias veces al celular Y nunca contestó En menos de una semana Se han registrado en el CESAR Tres muertes por suicidio En lo corrido del año En el departamento Hay reportados 38 casos De los cuales 19 han sido En Valledupar Y sigue en aumento La cifra de suicidios En el departamento del CESAR La mañana De este martes Se presentaron dos Uno en Valledupar Y otro en Agustín Dos suicidios En la modalidad De ahorcamiento Se registraron este martes 29 de septiembre En el departamento del CESAR El primero En inmediaciones Del balneario Hurtado En Valledupar La segunda persona Fue Gonzalo Sorrillo Chico De 43 años Y natural De Codasi Estos hechos Ocurrieron La mañana del martes En un lote Ubicado por La Glorieta Salida al municipio De Agustín De Gonzalo Se conoció Que era soltero Y no tenía hijos Se dedicaba A oficios varios Y hacía siete meses Había fallecido Su madre Pérdida Que no había superado Hace pocos días Se había practicado Exámenes De COVID-19 Con resultado positivo El levantamiento E inspección Del cadáver Lo realizó El personal Del cuerpo técnico De investigación CTI De la fiscalía El acordonero Julián Rojas Puso la cara Hoy frente a una situación Registrada a través De redes sociales Y que lo convirtió En tendencia nacional Julián Rojas Salió a mostrarse En un video Diciendo que efectivamente Ha cometido errores Pero con estos momentos Está de la mano de Dios Saliendo de su situación Complicada El rey vallelato Julián Rojas Salió a defender Su nombre Y su imagen Tras publicarse Este martes Un video suyo En donde aparece Bajo los efectos De sustancias Alucinógenas En un lugar De Bairupar Y que rápidamente Se convirtió En tendencia nacional El video fue grabado Sin su autorización Hace mucho tiempo ¿Hasta cuándo? Tras ese momento Público Rojas fue internado En un centro De rehabilitación Con el apoyo De varios de sus Colegas músicos Y cantantes Y salió de allí Hace algún tiempo No me voy a dejar Afectar Me están presionando Para que me vaya A hacerle Propagando un centro De rehabilitación Pero no lo voy a hacer Tras convertirse En tendencia Al viejo video Julián Rojas Salió a poner la cara Y a decir Que no desconoce A que ha cometido errores Pero que ese video Publicado Con mala intención No lo va a afectar Porque la recuperación La consigue uno mismo Con su buena fe Con la buena voluntad No fuerza de voluntad Porque no da la fuerza Asegura el Rey Vallenato Que a través de una Asociación de Artistas De Bogotá Está saliendo Adelante De la mano de Dios Entonces Por intermedio De la Federación De Artistas Vallenatos De Bogotá Con su presidente Arturo Vélez Y su vicepresidente Bill Martínez Pidió Que así como Han enlodado Su nombre Que también Muestren las cosas lindas Que ha hecho Por el Folclor Vallenato Insistió en que Está muy triste Por la situación Pero que no oculta Sus errores Y pidió a quienes Subieron el video viejo Que ahora suban El video De su nueva realidad Estoy muy Pero muy triste Con esto Porque ellos No tienen por qué Difamarle Y tratar de ponerme Por el piso Mientras yo estoy En una lucha Sí Que están Coordinados Julián Rojas Es un destacado Acordenero Nacido en San Andrés Islas Y que se coronó Rey Vallenato En 1991 Ganándole en la final A Juancho Rois Afirma con total seguridad Que está firme Hasta que Dios Se lo permita El exalcalde de Bayupar Augusto Daniel Ramírez Uy asistió virtualmente A una audiencia Que se sigue en su contra Por el caso De las invasiones En la capital de Cesar Y la promesa Confirma de documento A bordo De que no sacarían A los invasores De un predio privado Esto corresponde A un hecho registrado En 2011 Cuando fue candidato A la alcaldía de Bayupar Y perdió las elecciones Ante Freddy Socarra Reales Por el mismo caso Ha sido condenado En la Corte Suprema De Justicia El gobernador Luis Alberto Monsalvo Sin embargo El proceso De tutoía Sigue en la Fiscalía Y en juzgado De esta capital Una pausa Y regreso Con otras noticias Kia Surprise Aprovecha Estos beneficios Sorprendentes El Kia Que quieres Empiezas a pagarlo En el 2025 Con cuotas mensuales Desde 420 mil pesos Y bono De matrícula Incluido Cotízalo ya En kia.com.co Kia The Power to Surprise No lleves el COVID A casa No lleves el COVID A casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID A casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos No visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID A casa Por tu salud Lo hacemos mejor Llegó nuestro Supergiro Ganador recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si, 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro Ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado en MinTip Aplican condiciones y restricciones Definitivamente Mi llave Uno tiene que adelantarse A la baile Si yo sé Que no voy a poder Llegar temprano a mi casa Te hago yo Yo llamo a la Maya Le digo Mami, estoy sano No te preocupes Todo bien Lo mismo te digo Tienes que hacer así Con el crédito brilla Si tú sabes Que este mes No vas a poder pagar la cuota Tú lo que tienes que hacer Es llamar Al 164 Y pedir papaya Para que te puedan financiar Tu cuota Y no quedes caído Así puedes pagar Con lo que tienes Por eso escucha consejos Mi hermano Ya los mames de brilla Te dieron la mano Ahora Ponte bacano Eche Paga tu cuota Y ponte alisa De papá Te lo dice El Tiger Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo La Cámara de Comercio De Bayupar Es una entidad Que trabaja día a día Por el progreso económico Y cultural De nuestra región La ilegalidad No es una opción Cada vez que el comerciante O empresario Cumple con sus obligaciones Mercantiles Está apoyando su gremio A los nuevos empresarios Y a los emprendedores Que la Cámara de Comercio De Bayupar Ha tomado el reto De fortalecer Apoyar Y asesorar No somos una entidad Que está simplemente Para recaudar Una obligación legal Somos una entidad Que está para ayudarte Y para servirte Brindándote asesoría E información Que te ayudará A desarrollar Tu actividad mercantil De la mejor forma Estamos siempre Para servirte Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento Anterior y córnea Subespecialidad En oculoplastia Con el mejor Oftalmólogo Y retinólogo Del nororiente Colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y vitrio Celebramos La aprobación Del segundo Proyecto De energía Fotovoltaica En nuestro municipio Por valor De 7.806 Millones De pesos Que beneficiará A 388 Familias De 11 Veredas Del corregimiento De azúcar Buena Son 2.000 Personas Que tendrán La oportunidad De tener Energías Limpias Seguimos Invirtiendo En la zona Rural Para devolverle Al campesino La esperanza De una mayor Calidad de vida Nuestra Nuestra nueva colección Es Mujer Real Que está basada En el versículo Que Dios me regaló En Cantares 4.7 Estamos buscando Mujeres Entre 18 Y 35 Años Entre talla S Y M Y una estatura De 1.65 En adelante A las modelos Profesionales A las modelos Naturales A las personas Que trabajan A las mujeres Que estudian Les queremos Abrir la oportunidad A todas las mujeres Mujer Real Porque yo quiero Que las mujeres Se sientan Identificadas Con mi diseño Las interesadas En enviar dos fotos De cuerpo completo Al correo Mujerreal2020 arroba Gmail.com Espero tu foto Para que participes Y seas una mujer real Proñita Esos frenos Van a quedar Los frenos ¿Por qué no fuiste Un experto? Frenos y servicios Del Valle Somos los expertos En frenos Suspensión Rodamiento Y amortiguación Visítanos Para atenderte Con todos los protocolos De bioseguridad Carrera 16 Número 2335 Avenida Basrana Barrio 12 de Octubre Teléfono 571-0405 Deja tu carro Como nuevo En frenos Y servicios Del Valle Los expertos Seguir trabajando Por ti Es darte la opción De realizar tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe Cuenta con una oficina Virtual Y un chat En la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar La aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra Oficina telefónica Marcando 115 Desde celulares O fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe Somos todos Necesitamos un óptimo Recaudo En esas condiciones En Dupar Cumpliendo con todos Los protocolos De seguridad Hemos aperturado La sala de atención A usuario La sala de atención A usuario Y las cuadrillas De acueducto Y alcantarillado Son las únicas Que están disponibles Para todos los servicios Prestados por la empresa En Dupar Lo que queremos Es facilitarle A todos los usuarios Un canal de pago Presencial Y los canales De pago virtual Por el canal El PSE Mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias A esta hora Saludo A Andrea Rodríguez Aquí en la noche De RTA Noticias Buenas noches Y un saludo Muy especial A todos nuestros Televidentes Los municipios Del Cesar Ribereños Del Río Magdalena Se encuentran En estado de alerta Por posibles inundaciones A raíz De la nueva temporada De lluvias Coro Magdalena Pidió Alcaldes Y gobernadores De los municipios Ribereños Del Río Magdalena Ante la alta Probabilidad De que se presente El fenómeno De la niña En el país Que activen Un plan De mitigación De riesgos Ante las posibles Emergencias Que puedan ocasionarse Por el aumento Considerable Del caudal Del río Magdalena Magdalena Es viola circular 020 de 2020 Por lo cual Recomendamos Acciones De prevención Y mitigación De riesgos Ante el aumento De las precipitaciones En los meses De octubre Y noviembre Según los reportes Del IDEAN El fenómeno Lluvioso Aumentaría El nivel Por encima Del promedio En lo que queda De septiembre Y los meses De octubre Y noviembre Especialmente En las regiones Caribe Andina Y pacífica Y la evolución Del fenómeno Que puede incrementar Considerablemente El caudal Y los niveles Del río Magdalena El enfriamiento Continuo De las aguas Del océano Pacífico De acuerdo Al reporte Del IDEAN Ha traído Como consecuencia Un aumento En las precipitaciones En septiembre Y una proyección Mayor para octubre Y noviembre Accionar Los planes De prevención Y contingencia Frente a la posibilidad Del incremento De lluvias Estudios ambientales IDEAN Que los municipios Pongan en marcha Los planes De prevención Y mitigación De riesgos Ante las posibles Emergencias Que se puedan presentar Presencia De inundaciones Avalanchas Crecientes Súbitas Y deslizamientos De tierra Cono Magdalena Solicita a los gobernadores Alcaldes Consejos municipales Y departamentales De gestión De riesgos De desastres Accionar Los planes De prevención Y contingencia Frente a la posibilidad Del incremento De lluvias Presencia De inundaciones Avalancias Crecientes Súbitas Y deslizamientos De tierra En zonas Ribereñas Ante la posibilidad De incrementos De los niveles Del río Magdalena Oficina De la mujer Busca identificar La vocación De las mujeres En el departamento Del Cesar Con el objetivo De generar Planes De negocios Que les permitan Mejorar su calidad De vida Junto a su entorno Familiar Hasta el próximo 2 de octubre La oficina Asesora Departamental De la mujer Adelanta Una línea base Que contenga Información Detallada Sobre la vocación Laboral De las mujeres Residentes En los estratos 1 y 2 En los 25 municipios Del departamento Del Cesar La asesora De la oficina Departamental De la mujer Ana María Quintero Señaló Que desde mediados Del mes de septiembre Se viene socializando Con los enlaces Departamentales De los 25 municipios Esta convocatoria Para construir Dicha línea base Además Indicó Que hasta el momento Van más de 1.500 mujeres Inscritas Y que para poder Evitar la propagación De la COVID-19 Se ha creado Un link Que fue enviado A los enlaces Departamentales De cada municipio Quienes han alimentado La encuesta Que allí se encuentra De esta forma La gobernación Del Cesar Conocerá De la existencia De esos emprendimientos Y quedará La persona registrada Dentro de la base De datos departamental A tener en cuenta En la ejecución De programas De apoyo Al emprendimiento De las mujeres Cesarenses Cabe resaltar Que esta línea base Se viene construyendo Con el apoyo De la oficina De política social Del gobierno Del Cesar Que tiene dentro De sus líneas De trabajo La promoción De políticas públicas Que favorezcan La equidad De género En todo el departamento Los delincuentes Están aprovechando El descuido De algunos usuarios Del servicio público En Valledupar Y se están robando Las tapas Del servicio de agua De nuestra ciudad Una gran preocupación Está generando En Valledupar El masivo robo De las tapas De pozos De inspección De alcantarillado Para vender El hierro Por chatarra La denuncia Fue formulada Por el gerente De la empresa De servicios públicos De Valledupar En Valledupar Rafael Nicolás Maestre Quien agregó Que en lo que va corrido Del mes de septiembre Se han instalado Más de 30 tapas Para los pozos De inspección De alcantarillado El funcionario Insta a los ciudadanos A denunciar Ante las autoridades Cuando se enteren De los autores De este delito Que se comete Para vender Por chatarra El hierro Por lo cual También se debe Judicializar A los compradores Que son quienes Propician El ilícito Por su parte El jefe De división Técnica De Endupar José Daniel Laino Manifestó Que la empresa Realiza Un proceso Para reponer Dichas tapas De alrededor De 10 días Ya que se debe Fabricar Mediante fundido Por lo cual Muchos transeúntes Se quejan De la demora De la empresa Sin tener en cuenta Que quien tiene La responsabilidad Son quienes La roban Por último El gerente De Endupar Hizo un llamado A quienes Directa E indirectamente Comercializan Con este accesorio A que tengan En cuenta Que muchas vidas Incluso la de su familia Se puede poner En riesgo Por el inminente Accidente Que podría causar Un manjol destapado Saludamos A todas Las personas Que nos ven A través De nuestro canal De YouTube Especialmente A todos ellos Que están En la zona Bananera De Magdalena Sintonizando RTA Noticias Vamos a una Pausa de comerciales Y ya retornamos Con más información Hoy más que nunca Decidimos seguir luchando Para ganar esta batalla Porque queremos A nuestra gente Con vida Y no deseamos Que tengas que cruzar Esta puerta Porque es hora De que la economía Se reactive Y que haya más Oportunidades laborales Para eso El comercio formal Abre sus puertas Con responsabilidad Pero el compromiso Es de todos Hoy más que nunca Necesitamos ser responsables Con tu vida Y la mía Porque unidos Reconstruiremos El lugar Onde amamos vivir De ti y de mí Depende el poder lograrlo Que no te gane La confianza Mantén tu distancia Para que juntos Sigamos cumpliendo sueños Que no te gane La confianza Mantén tu distancia Una campaña De Confasesar Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Durante la temporada De lluvias Crece el nivel De los ríos Se producen inundaciones Deslizamientos De tierra Y vendavales La temporada De lluvias Es un fenómeno Natural inevitable Por ello Corpo Cesar Recomienda a la comunidad No exponerse En zonas de riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate Con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos cuidar la vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpo Cesar Eres tú Somos todos Vacunar es un acto De amor Y responsabilidad Protiga a tus hijos De las enfermedades Y ponte al día Con las vacunas En las sedes Del hospital Eduardo Redondo Daza Tenemos el personal Capacitado Pregunta por la vacuna Que corresponde A los menores De acuerdo a la edad Y recuerda Que las vacunas Son la mejor defensa Prevenir Depende de ti Hospital Eduardo Redondo Daza Alcaldía Municipal De Valledupar Estamos poniendo orden Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Constructora Garbacal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbacal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbacal y Soto Todas las delicias Del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia Cada día Guineo Fex Los originales La Cámara de Comercio De Bayupar Es una entidad Que trabaja día a día Por el progreso económico Y cultural de nuestra región La ilegalidad No es una opción Cada vez que el comerciante O empresario Cumple con sus obligaciones mercantiles Está apoyando su gremio A los nuevos empresarios Y a los emprendedores Que la Cámara de Comercio De Bayupar Ha tomado el reto De fortalecer Apoyar Y asesorar No somos una entidad Que está simplemente Para recaudar Una obligación legal Somos una entidad Que está para ayudarte Y para servirte Brindándote asesoría E información Que te ayudará A desarrollar Tu actividad mercantil De la mejor forma Estamos siempre Para servirte Llegó nuestro super giro Ganador recargado Con super giros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por super giros Pregunta a tu asesora Por el nuevo super giro Ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay super giro Colaborador autorizado Y vigilado en Binti Aplica condiciones y restricciones Todos sabemos Que las vainas Han estado jodidas ya Pero bacanos Los manes de brilla Porque en estos últimos meses Nos han dado la mano Por ejemplo Yo pagué mi cuota A tiempo Y me gané El 10% de descuento El manes No pagó Y tenía el billete Eso ya es una decisión Del manes ¿Qué hicieron los manes? Bacanos Los manes de brilla Le difirieron la cuota Lo que tiene que estar pendiente Maña Es que si la próxima cuota No la paga Él no se va a quedar caído Por eso yo te digo Mi hermano Escucha consejos Ya que los manes de brilla Te dieron la mano Ahora tú Ponte bacano Paga tu cuota Y puntualízale Papá Te lo dice El tigre Olímpica Estéreo La emisora más escuchada De Colombia Valle de un par Está a punto Está a punto De convertirse En sede De un zonal De fútbol De salón Que se desarrollaría En el coliseo Julio Monsalvo Castilla Con la visita A Valledupar Del presidente De la división Nacional De fútbol De salón José David Rodríguez Castro La capital Del Cesar Se postuló Como sede De uno De los zonales De la Superliga Profesional De este deporte En reunión Con el director De Indupal Jailer Pérez García El máximo dirigente Del microfútbol En Colombia Expresó la intención De traer A la ciudad De los Santos Reyes Una de las cuatro zonas En que se divide El torneo nacional Férez García Fue receptivo A dicha postulación Y recibió Con agrado Esta postulación Que sin duda alguna Contribuirá A fortalecer El proceso Que tiene El gobierno municipal En convertir A Valledupar En una ciudad Deportiva En este zonal Que iría Del 14 Al 22 Del próximo Mes de noviembre Participarían Siete equipos Paralelos A un modelo De protocolos De bioseguridad El volante Vallenato José Muñoz Mejía Llega Al fútbol De primera división De Ecuador A Universitario Fútbol Club El club Deportivo Técnico Universitario De Ecuador Será el nuevo Equipo Del volante Vallenato José Carlos Muñoz Mejía De 26 años El jugador Llega Al fútbol Ecuatoriano Por pedido Expreso Del estratega Colombiano José Eugenio El Cheche Hernández Quien dirige Al plantel Universitario Estamos Primero que Todos Muy contentos Y agradecido Con Dios Con la Oportunidad Que me está brindando José Muñoz Inició su carrera Profesional En el Valle del Parfútbol Club En 2012 Luego pasó Por equipos Como Unión Magdalena Extremadura De España Chicofútbol Club Cortulua Y Leones Las expectativas Son muchas De llegar Aportar En el fútbol Internacional Esta será Su segunda Experiencia Puesto que Tuvo paso En 2017 Por Extremadura Por Extremadura Del fútbol Español El objetivo Es clasificar A la Copa Libertadores O la Copa Sudamericana Que en estos momentos Estamos en Copa Sudamericana Y mantenernos O si se puede Obviamente Clasificar a la Copa Libertadores Sería mucho mejor En estos momentos El equipo De la ciudad De Ambato Al cual llega El jugador Vallenato Como refuerzo Se encuentra En la quinta Posición De la tabla Con 22 puntos Hasta la fecha Clasificado A Copa Sudamericana Terminamos Esta emisión De RTA Noticias Mañana vamos a regresar Con otras informaciones Muy buenas noches Subtitulado